En el nombre de nuestra amada, diosa de la belleza, Inomata. Te ruego, y rompas el sello. Accept. Así es. El más grande y más guapo hechicero de todos. Dark Schneider. Ha ordenado la ejecución del hechicero Dark Schneider. Y antes de que se convierta en una amenaza, debe acabar con él. Haciéndote el valiente y todo, pero al final solo eres un idiota. Y ahora ha llegado mi turno. Tú no eres un oponente digno de mí. Te haré pedazos, Dark Schneider. Fue un gusto conocerte, guapo. Pero si bajas la guardia, morirás, ¿oíste? A partir de ahora, espero que no haya más traidores. Finalmente voy a tener que matarte con mis propias manos. ¡Lieva! ¡No es él! El mundo perecerá. Hay que detenerlo como sea. Ya podemos ver señales del regreso de la diosa Antla Sax. ¡En este momento necesitamos tu fuerza! Ayúdame. ¡Dark Schneider! Tengo mucho miedo. Tengo un mal presentimiento. ¡Taisar! ¡Taisar! ¡Gisca Hansen! ¡Gross Milk! ¡Conviértelo en cenizas! ¡Sabio del inframundo! ¡Usa las siete llaves! ¡Y abre las puertas del infierno! ¡No! ¡Suscríbete al canal!